Son las 6 y 49, hablábamos de las cosas malas que salen de esta pandemia, pero también salen cosas buenas y la actitud solidaria que muchísimas personas tienen es lo más rescatable en estos 30 días, que se pueden canalizar a través de organizaciones tan confiables como Care Perú, que ha puesto en marcha un proyecto solidario llamado Alimenta su Fuerza. ¿De qué se trata? Pues estamos con Eric McFarlane, el jefe de marketing de Care Perú. Eric, muy buenas tardes o ya noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches, Mabel. Buenas noches. Hola, Mabel. Hola, Renato. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos, ¿de qué se trata Alimenta tu Fuerza? Bueno, Alimenta su Fuerza es una campaña de recaudación que trabaja con casi una población de mil personas, todas empadronadas, y están en, digamos, en varios comedores populares ubicados en zonas de alta vulnerabilidad. O sea, son personas que ya han venido trabajando con proyectos anteriores de Care, y que, digamos, que hemos aprovechado la capacidad instalada que teníamos en estos comedores. Todo un tema de, digamos, de sanidad, de orden, digamos, las socias regionales, las personas que, digamos, cocinan ya están súper capacitadas con todo, digamos, todo lo necesario para obtener o para poder contar alimentos de calidad, ¿no? Entonces, este, es, 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 es Alimenta tu Fuerza es una, digamos, una campaña que busca que las personas tengan, esas personas tengan por lo menos un plato de comida caliente y nutritivo al día. ¿Y cómo es la logística? Porque entendemos que las personas no pueden asistir a estos comedores. Sí. Bueno, nosotros, obviamente, bueno, recaudamos un poco los fondos. Una nutricionista, según también los insumos de temporada y lo que haya disponible, prepara un plato bien pensado, bien balanceado, nutritivo, y, bueno, un proveedor va, los compra y se reparte el mismo, los mismos insumos para todos los comedores. Entonces, las socias vecinales cocinan los alimentos y, como les comenté hace un rato, que las familias están todas empadronadas, se busca que un representante de cada familia se acerque para recoger todos los platos de su familia, ¿no? Obviamente la cantidad, digamos, de personas es mucho menor y, como les dije siempre, como ya están todos capacitados, se guarda, digamos, todas las, todos los requisitos, se cumplen de esta situación de emergencia, ¿no? O sea, el metro y medio de distancia, el orden, este, todos con mascarillas, todos con los implementos necesarios. Eric, nos decías que, sobre todo, tratan de atender a personas en situación de vulnerabilidad. ¿En qué zona se está trabajando Alimenta Tu Fuerza, por lo menos ahora, en este, en esta coyuntura de pandemia? Bueno, sí, claro, en esta coyuntura, en verdad, es lamentable porque ahí teníamos muchos comedores, pero varios han tenido que, digamos, cerrar por razones obvias. Algunas sí han podido, digamos, seguir funcionando. Los que están funcionando son algunos en Vía de Salvador, otros están en Lima Centro, en el centro de Lima, perdón, y otros en Durín. Siempre tratamos de guardar igual la ubicación con seguridad para no, digamos, alentar, digamos, la cantidad de personas que puedan acercarse. Igual, como les decía, ya son personas que están empadronadas y son tanto población peruana como venezolana también. Hay personas adultos mayores, hay familias completas, son claramente familias que, como casi todos los peruanos, vivimos del día a día, ¿no? Muchos viven el día a día y su día a día, digamos, lo han visto afectado, ¿no? Lo interesante es que las personas que, de alguna manera, digamos, podemos, estamos en la capacidad quizá de ayudar, podemos hacerlo a través de la web, porque este dato es muy interesante, Mabel, por cada 30 soles una familia puede alimentarse al día. Es importante y, además, uno ingresa a la web y puede seleccionar la cantidad, 15, 35, 55, con lo que pueda, ¿no? Creo que todos, sí, en estos momentos que estamos confinados en casa, no sabemos cómo ayudar y nos desespera porque no podemos estar físicamente en otros lugares. Este es un canal muy importante. CARE es una organización que tiene muchos años, es muy seria y esto nos asegura, nos garantiza que la ayuda va a llegar a quienes realmente lo necesitan. Entiendo que han alcanzado hasta el momento 2.400 raciones, pero la idea es llegar a 20.000. Sí, actualmente tenemos, hemos crecido un poquito más. Tenemos alrededor de 3.500 raciones conseguidas, digamos, claro, tenemos que llegar a 20.000 y 20.000, digamos, es el cálculo para la cantidad de personas más que tenemos empadronadas para un mes de alimentos, ¿no? De lunes a viernes, que son los días que se pueden entregar los alimentos, pero más o menos ese es el ratio, ¿no? O sea, la idea es llegar a los 20.000 para recién ahí empezar a entregar las raciones o las van a ir entregando a medida en que también se van sumando las donaciones, Eric. No, los comedores ya están funcionando, ya se están entregando las raciones. Sí, hemos, digamos, a medida que van entrando los fondos vamos entregando las raciones, igual CARE pone también igual todos los recursos disponibles y posibles para poder, para que no se trague, ¿no? Nada, entonces, ojalá hemos reculado, como te dije, esa acción por 20.000 raciones, que es alimentos por un mes, y en caso se requiera más, vamos a seguir para adelante y no solamente con esto, ¿no? No, estamos igual siempre pensando, innovando en nuevas formas de poder llegar a más gente y con, o sea, tenemos ahí alcance, ¿no? Porque, digamos, la situación lo amerita. Y es bien fácil, ¿ah? Uno entra a la página care.org.pe y ahí va a hacer clic, de frente se va a Alimenta su Fuerza y puede donar desde 15 hasta 200, inclusive si quiere más, ingresa sus datos, puede pagar con tarjeta de crédito, también hay unas cuentas a su disposición en el BCP, en el Scoti, en el Interbank y también puede yapear. Ya, más fácil para ayudar, no se puede, creo que lo resolvemos en dos minutos. Hay un celular también por si alguien quiere comunicarse vía WhatsApp y pedir esta información, 945-945-101-839. Muy bien, de verdad que muchísimas gracias, Eric, le están dando a las personas que quieren ayudar una oportunidad para hacerlo, la solidaridad en estos momentos es sumamente importante, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y por el espacio en realidad que nos dan para poder comunicar esta campaña y ojalá pueda crecer mucho más. Muchísimas gracias nuevamente, son las 6 y 56. Renato, tenemos más información. Así es, información que llega desde Piura, donde falleció un reo del penal ex Río Seco, diagnosticado con COVID-19. Vanessa Jiménez nos trae la información. Adelante, Vanessa. Bien, muy buenas noches, directo e indirecto. Así es, ha sido un interno del penal ex Río Seco y precisamente esto lo ha dado a conocer el director regional de salud Pira, Víctor Távara. Escuchemos sus declaraciones. Ha tenido una prueba rápida también positiva, entonces, y sí, lamentablemente ha habido el fallecimiento, el deceso de la persona. El tratamiento es el que se está dando a todos. La persona es desinfectada y en estos momentos se encuentra el seguro integral de salud haciendo el trámite. Por su parte, la policía ha informado mediante un comunicado que el paciente murió a causa de insuficiencia respiratoria. Un poco para contarles cómo ha sucedido esto. El rey presentó síntomas ayer a las dos y quince de la tarde. Él fue atendido inicialmente en el Hospital Cayetano Heredia de Pira, donde se realizó la prueba, la cual dio positiva para COVID-19. Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Pira, donde lamentablemente falleció. La Dirección Regional de Salud ha realizado ya todas las recomendaciones al director del INPE para aislar la zona e identificar además rápidamente las personas que estuvieron en contacto con la víctima para evitar de esta manera la propagación del COVID en este recinto penitenciario. Pero hay preocupación también por parte de los familiares. Ellos señalan incluso que hay personas con síntomas en este recinto y que incluso están separadas del resto de reos. Es información que tenemos desde Pira. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Vanessa. Difícil situación, ¿no, Renato? Sí, bueno, difícil como tantísimas situaciones que se están generando. A raíz de toda esta situación, de toda esta epidemia. Y lo decimos desde el inicio, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días a lidiar con problemas que no teníamos pensado que podían presentarse tan súbitamente. Así que sobre la marcha tenemos que tratar de... Claro, y todos al mismo tiempo. Sí. Sí, sí. Haremos una pausa. Hay otros retos, por cierto. Hay otros retos también. Por ejemplo, cómo controlar a la población que está contagiada, pero que es asintomática. Que deben ser, tú lo decías más temprano, ¿no? Son los, entre comillas, los más peligrosos porque no tienen apariencia de estar enfermos y, sin embargo, son tan transmisores como los que están hospitalizados. Así que vamos a volver con el ministro de Defensa para que nos dé todos los detalles de este nuevo operativo que se va a establecer desde mañana. Con él regresamos tras la pausa.